Boris Johnson no da un respiro a Theresa May. El líder euroescéptico ha atacado a la primera ministra y colega de partido por su plan suave para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Johnson incluso ha filtrado parte de su discurso para aumentar las expectativas. Es un ultraje constitucional, no está recuperando el control, está perdiendo el control. Y por cierto, lo saben en Bruselas, no se dejen engañar por la sugerencia de que la Unión Europea finalmente rechazará estas propuestas, porque lo que quieren sobre todo es demostrar a cualquier otro país que sueñe con hacer lo mismo, que no se puede salir de la Unión Europea sin sufrir consecuencias políticas y económicas adversas. Discurso es considerado como un último intento de minar el plan y el liderazgo de Theresa May, cuyas propuestas incluían un espacio de libre comercio con sus ahora socios comunitarios. En cualquier caso, Bruselas y Londres mantienen posturas muy distantes y cada vez queda menos tiempo para marzo de 2019 cuando debería completarse el Brexit.